¿Qué le parece? Hace unos días, cada vez que me despierto, la habitación me da vueltas. Y tengo náuseas. También he notado que me quedo dormida en cuanto tengo ocasión. ¿Qué está haciendo? Están prietas. Y le tienen que haber crecido, ¿verdad? Sí. Y duelen. Y el vientre también. ¿Tiene ascos? No soporto el olor del pescado. Ni siquiera soy capaz de comer una sardina. ¿Quiere que me tumbe? No soporto el olor del pescado. No soporto el espérito. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¡Shh! ¿Estoy embarazada? Está preñada. ¿Por qué ha tenido que pasarme esto? ¿Qué voy a hacer ahora? Nada tiene que hacer. Nada más que dejarlo que crezca. Y no tocar árbol ni planta que lo secará. ¡Qué desastre! ¿Quieres? ¡Ahí Celia! ¡Ábrame! ¡Ahí está bien! Es una vecina que ha venido a pedirme un misal. Aquí lo tiene. Rece mucho por la salvación de todos que falta nos hace. Luego la veo y me sigue contando. Seguro que era una vecina. Tiene un aspecto de lo más peculiar. ¿Quién iba a ser si no? No sé. Me da mala espina. No me gustaba los aires que se daba. Más parecía una bruja que una mujer de bien. No sé. No sé. Usted aprensiva, Celia. Es una buena persona. Teresa, no termino de creerme que se encuentre usted bien. Son unas ojeras que le llegan hasta los tobillos. Estoy mejor que nunca. No debe inquietarse ni una pizca. Voy a preparar una tizana que nos vendrá bien a las dos. Ya no puedo soportarlo más, Felipe. Es muy injusta conmigo. Teresa está pasando por un mal momento. Ha de tener paciencia, amigo. Le aseguro que el santo jove es un desquiciado si se le compara conmigo. Pero me siento frustrado cada vez que veo que Teresa me hace responsable de todo. Entiendo su malestar. Pero usted no tiene la culpa de creer que Úrsula les podría ayudar. Y ahora ella ha desaparecido. Y para colmo, ahora Cayetana también toma las de Villadiego. No ha tardado en desaparecer. Tal vez tema que la puedan inculpar de cualquier cosa. Maldita cobarde. Espero que Úrsula aparezca cuanto antes. Es mi única opción. Disculpe por un segundo. Parece ser que Lolita no está en casa. Claro. ¿Comisario? Aquí me tiene, Felipe. Disculpen un segundo. Termino de cogernos libros y nos podemos ir. ¿Hay alguna novedad, comisario? Ninguna en absoluto. Seguimos sin tener rastro alguno de doña Úrsula Vicenta. La investigación por el compañero Soler sigue abierta. Me barrunto que estarán dedicando todos sus recursos a este asunto. Como es natural siendo la víctima un miembro del cuerpo de la policía. Mire, yo no quiero enmendarle la plana. Pero por mucho trabajo que tenga, no alcanzo a comprender por qué causa ha dejado que Cayetana se marche. Estoy convencido de que esa mujer está implicada en la muerte de la gente. Ya está usted con la misma cantinela de siempre. Cayetana es una endriaga. Y antes o después se terminará probando. Lo que yo le digo, usted lo ha de ver. Permítame que lo dude. Escucho siempre con el mismo sermón y hasta ahora no ha conseguido nada. Debe prestarme atención. Seguro que es culpable. No tiene pruebas. Y la investigación policial no lleva ese curso. Para mí doña Cayetana no es sospechosa. Debería dejar atrás la obsesión que tiene con esa persona. Comisario, no se desentienda de ella y encuéntela. No me diga cómo tengo que hacer mi trabajo. Lo que haga o deje de hacer doña Cayetana no es asunto de la policía. Señores, por favor, estén ustedes un poco tensos. Por aquí guardaba una botella de Jerez si es que Celia no la ha tirado todavía. La copa nos vendrá bien para calmar los ánimos. No se moleste, Felipe. Yo ya me marcho. Aquí no tengo nada que hacer. ¿Cómo se encuentra? Estoy inquieta por su salud. Me encuentro perfectamente. Gracias por su interés. Nadie lo diría. Está blanca como la nieve. ¿Quién es esta mujer? Es una vecina que ha venido a pedirme un misal. ¿Se centra? En el ombliguillo, no. No hay criatura. No es posible. Me duelen los senos y el vientre. Y la noche pasada soñé con mi niño. Hasta me subieron náuseas esta mañana. Pues... Por la barriga no es. Está bajita. Celia. Perdón, señoras. Lolita me ha dicho que quería verme, doña Celia. Podrías haber llegado un poquito más tarde. He sabido por ser bando que... ¿Tú también has recibido una carta de Cayetana? Sí, señora. Cuéntame qué decía esa carta. Es que no sé si debo. Fabiana, no tenga reparos. Yo solo quiero saber que Cayetana está bien. Quedarme tranquila. Sabes que bien la quiero. No ponía casi nada. Me decía que volvería pronto y que no quiere que nadie entre en su casa. Ni siquiera una servidora. Aseguro que no quiere que se fisgue en sus intimidades. Después de todo lo ocurrido, supongo que es normal que le resulte difícil permanecer en el barrio. La pobre señora la pasó muy mal. Que parece que la mira a un puerto. No te apures, Fabiana. Regresará pronto. Y restablecida del todo. Ya lo verás. Si tienes cualquier noticia, házmelo saber. ¿Entendido? Sí, señora. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Te parece extraño la forma en la que se ha marchado Cayetana? Bueno, ya sabes que puede ser muy impulsiva en determinados momentos. Sí, pero no es normal que deje la casa así. Ya no tiene ni servicio. Edicta se ha marchado por. ¿Será verdad que ha tenido algo que ver en la muerte de Tirso? Ay, de todo saber. Maya no sabe qué pensar a estas alturas. Bueno, y ahora cuéntame... ¿Qué le pasa a esa amiga tuya? Me da que es alguien conocido. ¿Qué es lo que te preocupa? Pues que no te termines los Bartolillos. Que están buenísimos y no quiero que se echen a perder. Buenas noches. ¿Qué tiene entre manos? Es un poco tarde para merendarla. Y tanto. Se trata de su cena. Ayer la vi tan desmejorada que le he pedido a Lorita que le prepare un plato que sé que es de su gusto. Pase. No tendría que haberse molestado. La verdad es que no tengo mucho apetito. Esto se come sin ganas. Siéntese que yo se lo preparo. Está bien. Me pondría la mesa pero por no hacerlo en desaire. Mire, truchas escabechadas. Si no recuerdo mal, su plato favorito. El pelo se lo arrojo. Me ha revuelto todo el cuerpo. Discúlpeme, pero ya le he avisado que estaba indispuesta. He debido coger frío. Teresa. Que aún no se chupa el dedo. Cuénteme qué es lo que le ocurre. Bueno, ya le he dicho que el otro día me quedé al relente. Y he debido resfriarme. Te aseguro que solo eso. Tiene náuseas. Mareos. No puede comer unas truchas cuando son su plato favorito. Y ha llamado a una mujer que lleva un péndulo colgado del cuello. Que dice que es una vecina que no conoce nadie en el barrio. ¿Por qué me está mentiendo? ¿Por qué hizo que esa mujer viniera a verla? No sé por qué me ha dado por llamarla así, aunque no lo sea. No sé por qué me ha dado por llamarla así, aunque no lo sea. Y yo se lo agradezco, pero solo estoy buscando la manera de salir adelante. Yo ya no sé dónde acudir para superar la muerte de Tirso. ¿Pretende recuperar su ánimo consultándolo con una mujer que parece una curandera? No, no se crea. Es una mujer mayor y muy sabia. Que vino para darme consejo y ayudarme a salir de esta injusticia tan tremenda que me ha hecho la vida. Podríamos seguir así toda la noche. Y no conseguiría engañarme. Por favor, Teresa, déjese de embustes y contésteme con sinceridad. Sabe que puede confiar plenamente en mí. Siempre la considero alguna amiga. Pues dígame la verdad, si así me considera. Está embarazada. Está embarazada. ¡No, no, no, no!